¡Espera! ¡No te vayas! No, no, es que ya tengo que trabajar, es que yo así me gano los frejoles, pero no sé como la pituquería, pey. No, no entendí eso. ¿No entiendes? No. Joel se reencontró con Macarena y obviamente le devolvió pues la que te voy a traer. Uy, hablando de la pizuna, ¡qué vergüenza! ¿Cómo le va a dar la zapatilla y pasa el tal costi por doquier? Espera, es que es power, pues. Es power, Joel, vamos a ver. ¡Qué terrible! ¡Talco! ¡Use talco! Felizmente ni rastro de la acosadora esa. ¡Pú! ¿No te acuerdas de mí? ¿Nos conocemos? No sé, Plata, tu cara me suena. Soy Macarena. Me ayudaste en tu mototaxi, me llevaste a mi casa cuando más lo necesitaba. Ah, ya. Sí, sí, sí. Este, ¿sabes qué? Este, muchas chicas suben acá a mi taxichurro, entonces es difícil saber los nombres de todas, ¿no? Este, yo me llamo Joel, pero... Bueno, tal vez te acorderías de mí si estuviera con pintura o con basura. ¿Ya sabes quién soy? Ah, sí. Digo, un poquito, un poco, un poquito, un poquito, pero... Pero poco, nomás. Espera. Espera, espera, espera. Quería darte las gracias. De verdad, significó mucho para mí. Me ayudaste en un momento terrible. Sí, sí, sí. Yo siempre hago mis buenas acciones del día. ¡Espera! ¡No te vayas! No, no, pero es que ya tengo que trabajar. Es que yo así me gano los frejoles, pero no sé cómo la pituquería, Pei. No, no entendí eso. Ah, ¿no entiendes? No. No, no, yo te... Te expliquen, Pei. Sí, escúchame. Tu zapatilla. La dejaste en mi casa, ¿te acuerdas? ¿Ah? Espera, te lo tengo. Pero, bueno, me traía mi taba y... Y ahí nomás, Pei, no, ya... Adiós. Por fin te la puedo entrar en tus propias manos. ¿Qué es esta vaina? Tu zapatilla. Sí, 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 claro, pero... ¿Pero esto qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah, esto es por seguridad. ¿Qué es esta vaina que tiene...? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta vaina que tiene acá adentro? Talco. Talco. ¿Y por qué, Pei? Eh... Porque no sabía dónde ponerlo. Ah, no sabías dónde ponerlo. ¿Ah? Tú vienes acá, que primero, a engañarme, ¿no? Vienes a burlarte de mí, que luego tiras el anzuelo, quieres que yo pique, claro, por un motivo bonito, ¿no? ¿Crees que yo voy a caer, no? Ahora me traes la zapatilla llena de talco porque quieres que yo asuma que a mí me apestan los pies. ¿Tú crees que yo soy bruto? ¿Ah? Pero claro, así son todas las pitucas. Equivoqué contigo, Joel. Sí, te equivocaste. Te equivocaste. Yo soy Joel González, la leyenda inconquistable, que te quedé claro. Lo que eres es un idiota. Sí, soy un idiota. Pero nunca seré tu idiota. Es que esto es culpa mía, pues. Claro, por idealizarlo, el tipo. Primero se porta como un caballero, me llega a mi casa y ahora... Ahora se porta como un caballo. No fue voy en la moto. Qué mala presentación, ¿ah? Qué mala presentación de parte de Joel se pasó. ¿Por qué? Tiene que ser como es, tiene miedo, pues. Ahora es pituca. Pero tampoco, pues un poquito de talco, una lavadita de pies, una bañadita de vez en cuando, pues tampoco te vas a presentar así con el olor. Pero es que él no se iba a presentar. Bueno. Más o menos. De la de la. Como que ya, pero ya hicieron como clic. Yo me he echado talco. Porque si él se está corriendo, ¿qué? Sí, yo me he echado talco. ¿Has echado talco? A ver, voy a revisar. ¡Suscríbete al canal!